Música Estamos con Franco Matías López Bueno, nos venimos a visitar Uno de los videos que Ya casi prácticamente Viralizado Y bueno, sobre todo tratamos de Venir personalmente para poder ver la situación Bueno, ¿Cómo te va Matías? Buenas tardes Aquí estamos, recuperarse, gracias a Dios Y nada Tenemos que seguir esperando Qué resultado nos da los doctores Y bueno, peleándole para no aflojar Y bueno, sacar fuerza Para poder salir adelante Hacer lo que a mí siempre me gustó Trabajar Toda mi vida trabajé Y nada, para dar lo mejor a mi hijo Que es lo que él me espera Hace ya como 10 días Que no lo veo Y bueno, yo solamente quiero que Puedes salir adelante nomás Y volver a ver nomás, eso es el único espíritu Bueno, ¿Cuál es tu situación Prácticamente De la situación de tu ojo izquierdo? Y nada, estamos acá Me fui a hacer los controles Hoy entré por tercera vez a la cirugía Para que me recarguen los puntos Que se salió Y nada Lamentablemente la córnea ya la perdí Porque solamente hay esperanza De que vuelva a ver De que más allá Quizás más adelante Cuando haya más Haya más parato Algo más Cosa para cirugía Pueda hacer un tramplante de córnea Pero sí o sí Tiene que ser compatible Bueno, esto Esto tiene que ver justamente Porque ya Prácticamente casi Medio avanzado Ya te Te hiciste ver Sí, lamentablemente Sí, pero No fui dejando que avance tanto Porque fui a hacer tratada Rápidamente Y bueno Y así que aquí la estamos Si me la dejaba pasar Capaz que sería otra la situación Pero Como no la dejé pasar Así que Ahí la estamos peleando Para no aflojarle Bueno Habrá visto que mucha gente Se ha Pediste oración A tus amigos A la gente Mucha gente que se ha sumado Hicieron una cadena de oración Bueno, pero creo que también Es complicado para vos Porque te escuchaba hablar De que tenés un changuito De cuatro meses Si no me equivoco Y justamente Vos sos un muchacho joven Que bueno Te gustaría estar trabajando Siempre trabajaste Y quizás por tu situación De salud Todavía no Estás en recuperación Y sí Lamentablemente sí Tengo un hijo De cuatro meses Ya el 19 Cumple cinco Y lamentablemente No puedo hacer nada Ya quedaría como Una persona con discapacidad Y bueno Yo siempre Me sentí agradecido Con las personas Que estuvieron orando Por mí El primer día Hasta el tercer día Que entré al quirófano Y bueno Gracias a Dios Salió perfecto A la operación No solamente Tengo que Tener paciencia Yo sé que esto lleva tiempo No se lo desea a nadie Lo que es feo Está acá Sentí solo No solo digamos Viene a ver mi familia Mi esposa Y bueno Yo lo único que quiero Es volver a trabajar Como antes Vuelve a ser el mismo de antes Tenés todo O sea Tenés que tener paciencia Sobre todo Primero tenés que recuperarte Sí Lamentablemente Sí Primero mi salud Después están los demás Y nada Y así como Voy a sacar fuerza Nuestra sea Para salir adelante Y no volver a caer De nuevo Bueno Hablando Fuera de los micrófonos Así como Tu situación Vos comentabas Que sos un charanguerín De la feria mayorista Así como vos Bueno Creo que hay muchas situaciones De gente Que a veces No tiene un seguro No tiene una cobertura médica Pero sin embargo Lo tiene que hacer Porque tiene que trabajar ¿No? Sí Lamentablemente Yo trabajé Como varios años Cuando habían Esas carpitas No había naves No había nada Me acuerdo Cuando Comedor Lalo Estaba en el primer baño Y sí La verdad Que tendría que haber Hay un seguro Para algún changarín No se lo decía a nadie Esto me hubiese pasado a mí Lo hubiese pasado A cualquiera A otro La verdad Que tendría que poner De acuerdo Ahí Agarrar Empezar a hacer Una comisión Ahí Y empezar Que todos los changarines Tengan obra social Porque es feo Y en la situación Que estoy pasando Ahora no se lo decía a nadie Y la preocupación No solamente tuya De tu mamá Que también está casi aquí Tu esposa Bueno Mucha gente Que quizás Este Cualquier trabajo En realidad Cualquier trabajo En negro Creo que siempre Se combate Hay algo En una campaña Siempre a nivel nacional Pero bueno En ferias mayoristas Siguen habiendo ¿Cuántos aproximadamente? ¿Cuántos changarines son? Vos calculás Y yo calculo Que hay más de 500 Eso con lo que son Van a pechar carrito al fondo Entre la nave A, B y C Y nada Y todo Y lamentablemente Tendría que Agarrar a los patrones Ponerse las pilas Y Empezar A asegurar a los changueros Porque quién sabe Hoy puede pasar a mí Hoy puede pasar a otro Por eso es mejor Que agarrar Y hacer solo A su empleado Que no le hagan Trabajar en negro Y bueno Muchas veces Algunos changarines Quizás por miedo A perder el trabajo Quizás se llaman A silencio Pero creo que ya Cuando llega un momento Cuando Estar en tu situación Creo que también Eso te hace Reflexionar Y saber de que Nada está comprado acá Y si no tenés un seguro Si no tenés una cobertura médica Es complicado Y sí Lamentablemente Sí es complicado Sin más Yo no tengo obra social No tengo nada Todo lo que hago Lo hacía Particularmente Y eso Todo cuesta dinero En cambio Si tenés una obra social Te cubre un descuento Pero Lamentablemente Trabajando en negro No se hace nada Y así que No Es mejor que Los blanqueen Los changos ahí Hagan Una comisión ahí Y a veces Ponen las pilas Porque no No sé de qué Si le trabaja en negro No me puede pasar esto A mí Como lo digo Puede pasar a otro Bueno Franco Gente que te ha venido a ver Gente que se ha solidarizado Nosotros también Desde nuestro lugar Desde A través de Perico TV Radio Independencia Recién estábamos Con Panchito Con otro muchacho Bueno también creo que Buscando la manera De hacer algún evento Solidario Justamente para darte una mano Porque ahora no podés trabajar Y encima que no podés trabajar Tienes que hacer un tratamiento Y que no es barato Y no Lamentablemente no Y no sé Yo cuando Cuando iré A salir del tratamiento Porque recién Hoy día ya Tercera cirugía Como digo Tengo que seguir esperando A ver Qué me dice el doctor Porque el doctor No me dijo nada Me dijo solamente Él por lo hecho Me dijo que yo lo perdí La córnea La córnea la tengo perdida Y nada Tengo que esperar Un buen tiempo Hasta que me recuperes Quizás dos Tres Cuatro meses Y en eso Qué vamos a comer No vamos a comer nada Bueno Franco Espero que te pongas bien Tomes fuerza Mucha gente que sigue orando por vos Nosotros de nuestro lugar También vamos a aportar Nuestro granito de arena Pero la gente que quiera Porque gente que se ha Me ha preguntado Me dice Dónde podemos Cómo podemos hacer Para ayudarlo a Franco Bueno Franco Cómo puede hacer la gente Para hacer su aporte De su granito de arena Para darte una manito Ahí Que vayan Ahí al Barrio Santa Rosa Ahí El taller de Chapo Y pintura Ahí Todo el mundo conoce Donde juegan las chicas Ahí en esa curvita Ahí en esa esquina Ahí va a estar mi mamá Mi hermana Ahí Ellas me están haciendo Llegar los mismos acá Porque yo ahora Me voy a quedar en Jujuy Acá Porque es más cerca Porque Porque yendo a Perico Y Jujuy Me va a tener Tengo que tener Para el pasaje Y volver Y apenas andamos Con los justos Y bueno Le agradecería Que le hagan llegar A ese lugar Donde le digo Hay en la radioestación Todo el mundo conoce Pregunte por Henao Ahí Henao O Franco Ahí siempre Plantaba mi mamá Ahí afuera También tenés Un número de celular Sí El 154 372 433 Es el mío Y el otro El 155 20 155 206 084 Que es de mi esposa Bueno Franco De nuevo Un poquito Pero más Más tranquilo 155 206 084 El otro 154 372 433 Es el mío Y el otro Mi señor Bueno Franco Te venimos a visitar Y así que bueno Desde Perico TV Te contar con nuestro apoyo Lo que podamos tener A nuestro alcance Bueno David Aguirre Quien te habla Estamos De alguna manera Buscando la manera De 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 juntar algo Y darte una manita Sí Hay que estar Hay que estar ahí como Brindándole la esperanza ¿Cómo le va señora? Sí Buenas tardes Soy López Martina De Barrio Santa Rosa Y aquí estoy pasando Por un malo momento Pero Todo esto Mostrándose firme Porque tiene que estar firme Para 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 levantar el ánome De su hijo Sí Estoy firme Como toda madre Es firmeza Fuerza Fuerza Y le doy fuerza A mi hijo Ya estoy con la tercera operación Las dos primeras operaciones Estuve yo siempre Yo Mi nuera Porque tiene el bebé No puede estar aquí Entra a la sala Y pido colaboración Por mi nieto Quiero verlo crecer A mi hijo Quiero verlo bien Quiero que me ayuden Porque Es mucho el costo Desde allá Para acá Yo soy enferma Soy diabética Tengo astrosis Y así me la banco Así estoy con mi hijo al lado Fuerza Y nosotros De nuestro lugar En lo que podamos También Buscar la manera De aportar Nuestro granito de arena Vamos a estar pendientes Pero la gente de Perico Siempre ha sido solidaria Y creo que ahora También va a mostrar Su Buena gente Son los periqueños Cuando había Pero ahora yo necesito Los concejales Cuando nosotros Ellos necesitaban Ahí estaban Nosotros les dieron Los votos Ahora voy a buscar Un lado No lo encuentro Quieren audiencia Viajaron Salieron Ahora la oportunidad ¿Todavía no vino Ningún concejal No vino Este El intendente No Ninguno De esos Nadie No vinieron Ahora Así como Perico De canal Este canal Perico TV Ah Perico TV Muy agradecido Porque han visto Con sus propios ojos Como es la situación Porque se dan ahí En la radio De hablar y hablar Y hablar No es Una cosa es ver Y otra es creer Y estoy así Eso le pido Una colaboración Para mi hijito Bueno Martina Que Dios los bendiga Vamos a estar También acompañando A través de la oración Y bueno Vuelvo a reiterarle Este es un llamado De solidaridad Tanto para el intendente Los concejales Los funcionarios Y que también De alguna manera Tendrían que velar Y buscar la manera Porque creo que Esta situación De la que está pasando Usted junto a su hijo Es muy complicada Y eso Como dice Franco No se lo decían a nadie Sí Muchas gracias Porque haber venido Muy agradecido Por las colaboraciones De anterior Lo poco Mucho Un granito de arena Como digo Alcanzo La unión Hace la fuerza Muchas gracias Doña Martina Y bueno Dios los bendiga a ustedes Buenas tardes Mucho agradecido Porque vinieron a verlo Muy agradecido Hasta luego Nos vemos Franco Nos vemos Hasta luego Que tengan buenas tardes Gracias Gracias Enrique Chao Hasta luego